La vista gira y mira la distancia recorrida Desde la salida invirtiendo nuestra vida Dándole sentido, canalizando nuestra ira Ahora esto es solo el punto de partida Fuimos más y agradezco sus ayudas Más dudas no caben en condiciones duras Hartos de costuras, hardcore no posturas Pactos de actitudes puras, curas Con remedios que no existen Contra el mundo y las locuras que persisten Contra el System A, que es tan triste y da Palos a quien se resiste a ser un títere y les desmascara Rap Genoma es una plaga Inmunizado, macerado en el establo con cuidado Bien cocinado, pensado, escrito, grabado Mezclado y masterizado Nuestro trabajo es vuestro regalo Pasan páginas orgullosos del pasado Bajan tarimas siempre habiendo representado Cada vez hay más en nuestro lado Respeto por respetar, afecto por apoyar Represento lo real sin falsear Dar rap sin domesticar Buscando el clima sin cesar Evitar volver a errar, progresar Ciclos, fases, letras, bases Se acumulan en compases Ritmos, litros, pistos, rimas Acechando en las tarimas Odio, amor, frío, calor El sentimiento es hardcore No hay rencor Para esos mierdas que critican Pasando página Aplicate o quita La vista gira y mira La distancia recorrida Subiendo el listón Desde el pistoletazo de salida Cambiando opinión En este puerto de montaña Que es la vida Con sus ciclos y sus fases Sus bajadas y subidas Me dio y me da Ninguna pena caminar la senda Sin Dios que rezar Sigo el instinto, amigo Me dejo llevar Vivo esperando el derribo Ya no hay chica que besar Ya no hay tiempo que perder No podemos parar Salta en marcha del tren Si no te piensas dedicar Da igual al contexto que lo apliques En el prospecto pone respeto En letras grandes No lo olvides Recibirás lo que des Perderás lo que no cuides Lo sé por experiencia, men Destino decide Pasando página define el tiempo Cual peor dictador Encerran mis cascos El mundo deprime Dime, vine a hacerlo en plan Vive sin guión de cine Exhibe tu mejor cualidad Habito donde el alma reside A menudo a declive En algún punto entre calma y ansiedad Vienes tú y me liberas Del sistema y sus cadenas De caderas que envenenan la verdad Diré que valió la pena Aunque fuese mentira Pasando página Nos vemos en la próxima Ciclos, fases, letras, bases Se acumulan en compases Ritmos, litros, pistos, rimas Acechando en las tarimas Odio, amor, frío, calor El sentimiento es hardcore No hay rencor Para sus mierdas que critican Pasando página Aplícate oquita Aplícate oquita Por lo tanto Slipos, litros, 케이 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.